Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad deten en mí Pero por ahí Tiago Poli va cocinando ahí en el... No sé, no sé Cuando nos vemos nos olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Ah, es como el anuncio de esos que luego salen ahí S.O.S. Si necesitas ayuda, lleva este número Y va a llegar Raita de Poli va Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM Le caigas lo matón, lo imputón Porque eres mi bombón Ahí está, qué viene, me gusta esa idea La idea, ajá ¿Nos llamaron? Vamos, S.O.S. Ahí está Es que el humor me llamó un montón la atención O sea, como que, ¿qué iba a pasar? Pero a ver, van a llegar y se la van a llevar de París Porque la chica se está arreglando Ah, van a arreglar, van a arreglar ahí algo Buen detalle ahí, eh Con ese cambiando ahí el sonidito Ahí como el sonidito de llamada Tiene muchos detallitos de esos que cambian ahí Como que va con lo que están diciendo Mira, aparte de Raita hago Y las voces son muy distintas Polima, vete para allá Raita hago, vente para acá Me van a arreglar todo Ya digo que esto se va a descontrolar El sonido está muy pegajoso El sonido está muy pegajoso El sonido está muy pegajoso Este punto me está gustando mucho Porque tienen flows parecidos Pero las voces son distintas Es que tiene esas terminacioncitos así Muy pegajosos Yo no sé quién hizo el sonido Pero está muy bueno Y mira Polima, ¿no? O sea, ya canto también en el coro, ¿no? Sí, ya, ya, ya pasó Pero, a ver Se viene otra vez coro Luego parte Polima Como que ya se oí lo más largo O sea, ya lo sentí más largo Esta parte de... De Raitiao Sí, igual Es canción de Raitiao Ah, es verdad Vemos Tiene sentido Se viene, ¿no? Se viene Regresamos con Polima Parece que va a caer la parte de Raitiao Regresa Polima ¿Qué estás arreglando, Polima? Se llama el SOS SOS Se está caliente Llama el SOS Se está caliente Marca el SOS O sea, primero con Bray Tiago Pasaba con Polima Que quién sabe que te ha sido metido ahí abajo ¿Qué está pasando? SOS 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 Se está caliente Que no se pique El bobo de tú el que no se pique Que yo le comento Bien, se viene Se viene, se viene Pero es que esa voz que le... La hace diferente, la hace distinta La foto que publique Una lluvia en tu totito Pero no tique Tique Y nos matamos La grana que tenemos La matamos La hacemos cinco veces Y enrolongramos Igual, a ver, ya le dejó el número a los dos SOS Y me... Pero ahí te hago dos Se quedó se cae Y nomás ya pasándole Es que qué onda con esa toma así de... Eh, sí, o sea Polima, huy a la cámara Por favor, méteme la actuación ahí, Polima Como nos vemos, nos olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM Le cago a los... Es que lo que me da risa Es que ya duró un montón Como en esa misma posición Yo pensé que nada más iba a ser tantito Y luego se iba a parar A ver, pero ahí ha seguido Igual por ahí te hago Le metí un poquito más ahí Después de que con la calle, ¿sí? Polima no tiene con qué jugar ahí ¿Cómo es que te ve chito? Y toda esta onda Por ahí te hago guiñando ojo Es que esa parte, o sea, esa partecita Muy pegajosa Muy pegajosa O sea, se puede hacer viral Fácil de aprenderse Ok, ya terminamos el trabajo Terminamos el trabajo Ya les dejo el número Adiós, ¿qué pasa? Para cerrar aquí ¿Tú los nombrecitos? El de Polima, ¿cómo era? No me acuerdo el de Polima Chile BR Para el mundo entero Sí, tú ves Chile ahí O sea, sí, el de... Ahorita que me pongo a pensar Polima, Polima, ¿cómo dice el nombre? No me acuerdo, ¿eh? Gran cierre Gran cierre Está buena, está buena Se tornó entregué chistos Sombra, aquí estaba un poquito de tensión O sea, hubo un momento de que A partir de ahí ya todo fue chiste, la verdad Fue como el último minuto Los últimos 40 segundos Está buena, me gustó El sonido está muy alegre Bueno, me gustó El sonido está muy pegajoso El coro, o sea La idea esta del SBC La letra está pegajosa también O sea, está muy fácil de aprender El coro y todas esas partes Varias partes El junte estuvo muy bueno A mí me gustó La onda que tiene La onda que tiene El flow que tiene Son parecidos Pero las voces lo hacen distintos Sí, fue un muy buen junte A mí me gustó Pues nada, eso es todo Pues bien por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Que les pareció a ustedes Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós